Voy a decir la primera pregunta en portugués La segunda Dice ¿Por qué la unicidad nega al Pai, al Filho y al Espíritu Santo? Y en español sería ¿Por qué el unicitario niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Esa es una palacia Porque la unicidad no niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Los unicitarios no negamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Esa es una mentira Porque nosotros los unicistas no negamos al Pai, al Filho y al Espíritu Santo Es una mentira Nosotros no negamos al Pai, al Filho y al Espíritu Santo Lo que negamos Lo que nosotros negamos Es que el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sean tres personas distintas Tres personas divinas que conforman un Dios verdadero O que nos negamos es que Es que ese Dios sea Esos tres sean tres personas divinas que componen un Dios Esos tres personas divinas que componen un Dios Eso sí negamos nosotros Negamos que Dios sean tres personas divinas Padre, Hijo y al Espíritu Santo O también Otro argumento es que Dios Que Dios se manifestó en tres personas divinas Un solo Dios manifestado en tres personas divinas Padre, Hijo y Espíritu Santo Eso sí lo negamos Ahora ¿Por qué decimos que no negamos Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén ¿Y por qué nos decimos que no negamos Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque la Biblia me habla Que Dios Se dio a conocer O se manifestó como Padre Porque la Biblia me habla Que Dios se dio a conocer O se manifestó como Pai Y cuando hablo de Dios Hablo del único que existe Y cuando yo hablo de Dios Hablo del único que existe La Biblia también me dice Que ese único Dios Se manifestaría Como Hijo Para venir a salvarme La Biblia también me dice Que ese único Dios Se manifestaría como Hijo Para nos venir a salvar Y la Biblia me dice a mí Que ese Dios Es Espíritu Y la Biblia me dice Dice para mí Que ese Dios Es Espíritu Amén Leamos Vamos a contextualizar Todo esto por favor Con la Biblia Amén Leamos Vamos a contextualizar Todo esto Con la Biblia El primer libro de Samuel Capítulo 2 El primer libro de Samuel Capítulo 2 Verso 27 dice Verso 27 dice Y vino un varón de Dios A Eli Y le dijo Así ha dicho Jehová Así dice Jehová No me manifesté Yo claramente a la casa De tu padre Cuando estabas en Egipto En la casa de Faraón Ahora Este Dios Que se manifestó A Israel Es Jehová E cual es el padre Leamos Deuteronómio 32 Vamos a leerlo Ahora Este Pai Que se manifestó A Israel Este Dios Que se manifestó A Israel O Pai Leamos Deuteronómio 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 hermano Deuteronómio 32 Deuteronómio 32 Sí, 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 sí Leamos Leamos O capítulo O libro de Deuteronómio Capítulo 32 Vamos a leerlo Verso 1 Vamos leer Desde O verso 1 Dice Escucha cielos Y hablaré Y oiga la tierra Los dichos de mi boca Y dice Escuta Os céus O que yo falare Y Ouvir A terra Os ditos De mi boca Goteará Como la lluvia Mi enseñanza Destilará Como el rocío Mi razonamiento Y como la llovina Sobre la grama Y como las gotas Sobre la hierba Vingará Como chuva A mis enseñanzas Y destilará Como O A chuva Meu Razonamiento Verso 3 Porque el nombre de Jehová Proclamaré Engrandecerá nuestro Dios Porque O nombre de Jehová Eu proclamarei Engrandezcais A nuestro Dios Él es la roca Cuya obra es perfeita Porque todos sus caminos Son rectitud Él es la rocha A cual su obra Es perfeita Porque todos sus caminos Son rectitud Dios de verdad Y sin ninguna iniquidad En Él Es justo Y recto Verso 6 Así pagáis Así pagáis a Jehová Pueblo loco Ignorante No es el tu padre Que te creó Y Él te hizo Y te estableció Verso 6 Así pagáis A vosso A Jehová A vosso pai Povo ignorante No es Él Teo pai Que te creó Él te fez Y te estableció Verso 8 Cuando el Altísimo hizo Heredar a las naciones Verso 12 Jehová solo le guió Y con él no hubo Dios extraño Jehová Sosinho Guiou-lhes Y con él No había Deuses Estranhos Verso 39 Vea ahora Que yo soy Y no hay Dios O Dios es conmigo Vea ahora Que yo soy Verso 40 Porque yo alzaré A los cielos Mi mano Y diré Vivo yo Para siempre Verso 40 Porque yo alzaré A los cielos Minha mão Y diré Vivo Yo Para siempre Vemos que Jehová Ese Jehová Es uno Deuteronómio 6 4 Entonces Vemos que Jehová Ese Jehová Es un Segundo Deuteronómio Capítulo 6 Versículo 4 Es uno Porque no hay otro Además de él Ni arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Deuteronómio 4 35 Y 39 Y él es uno Porque no existe Otro deus Além de él La no seo Ni debajo del seo Ni debajo de la tierra Deuteronómio Capítulo 4 Capítulo 4 Que no escuché Capítulo 4 Verso 35 Y 39 Capítulo 4 Verso 35 Y 39 Por eso Vemos que Ese Jehová Es la roca Es el padre Es el altísimo Es el solo Que los guió Y dice que No hay otro Dios con él Por eso Vemos que Ese Jehová Es el padre Es la roca Es el altísimo Es el único Que guió El pueblo de Israel Y no tiene Deuteronómio Con él Y cuando miramos En el Nuevo Testamento Quien es la roca Quien es el altísimo Quien fue el que guió A Israel Y quien es ese Que vive para siempre Le tenemos nombre Jesucristo Y por eso Que en el Nuevo Testamento Cuando nos vemos Quien es el padre Quien es la roca Quien es el que guía El pueblo No sabemos Quien es ese Dios Y no tenemos Nome para ese Dios Miremos Oliemos Primera de Corintios Capítulo 10 Primera de Corintios Capítulo 10 Recuerde Deuteronómio Versículo 33 Que nuestros padres Y todos Y todos Bebieron la misma Bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía Que los seguía Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía Y la roca Era Cristo Y la roca Era Cristo Entonces Vemos Que dicen que Jehová Solo los guió Y Jehová Dice que es el padre Es el solo Dios Y ¿Quién estaba con ellos? La roca ¿Quién era esa roca? Cristo Por eso no podemos pensar Más allá De lo que está escrito Se quedó Cortado Que por eso Vemos que Cristo Es la roca La cual guió A Israel Y esa roca Es Jehová Porque el solo Los guió Por eso Vemos que Cristo es la rocha Y esa rocha Es Jehová Por eso Dice que Él mismo Los guió Amén Entonces Jesús Es el Jehová Del Antiguo Testamento Que se manifestó A Israel Como el único Dios El padre Entonces Jesús Es el Jehová Del Antiguo Testamento Que se manifestó A Israel Como Pai Entonces Vemos que Nosotros Si creemos En el padre Entonces Vemos que Nos Si creemos En el padre Pero Es conforme A la Escritura No creemos En un padre Que es una persona Divina Aparte de otras Jesús Es el mismo Y único Jehová El cual es el padre Que se manifestó A Israel Vemos también Que ese Jehová Es el Altísimo Vemos Vemos También Que ese Jehová Es el Altísimo Y según Según el Salmo 83 Y segundo O Salmo 83 Verso 18 Verso 18 Dice que Jehová Es el Dios Altísimo Y no hay otro Dice Tu solo Altísimo Sobre toda La Tierra Conozcan Que tu nombre Es Jehová Tu solo Altísimo Sobre toda La Tierra Aquí dice Que Jehová Es el Altísimo Sobre toda La Tierra Y dice así En nombre de Jesús Y conozcan Que tu nombre Es Jehová Tu solo El Altísimo Sobre toda La Tierra Ahora Miremos Que Jesús Es ese Dios Altísimo El que vendría A salvarnos Miremos Ahora Miremos Que Jesús Es ese Dios Altísimo El que vendría A salvar Vejamos Lucas Capítulo 1 Verso 13 Al 17 Lucas 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 Capítulo 1 Versículo 17 13 Al 17 Versículo 13 Al 17 Leamos Pero el ángel Le dijo a Zacarias Zacarias No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará Lo mismo Y llamará Su nombre Juan Mas un ángel Diz Zacarias No temas Porque A tua oración Ten sido Ovida Y tua mulher Elizabeth Te dará A luz Un filho Y llamarás Seu nome Ah, perdón Perdón, hermano Continúe Seguir Sem querer Y tendrás Gozo Y alegría Y muchos Se regocijarán De su nacimiento Verso 14 Y llamarás Y llamarás Seu nome João Y el verso 14 Y tendrás Gozo Y alegría Y muchos Se regocijarán De su nacimiento Porque será Grande Delante de Dios No beberá Vino Ni sidra Y será lleno Del Espíritu Santo Aún Desde el vientre De su madre Porque Él será Grande Diante de Dios No beberá Vino Ni sidra Y será Cheio Del Espíritu Santo Y hará Que muchos De los hijos De Israel Subraye esto Por favor Subráyelo Y hará Que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos Por favor Marque esta parte Aquí Versículo 16 Y fará Que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios Deles Y el Dios De Jehová Isaías 37 16 Y el Dios De Israel De Jehová Isaías 37 Versículo 16 Lo dice Que dice ¿Cómo? Jehová De los ejércitos Dios De Israel Que moras Entre los querubines Jehová De los ejércitos Tú Israel Que moras Entre los querubines Solo tú Eres Dios Solo tú Eres Dios Y vemos Que Juan Viene preparando Camino Al Señor Dios De Israel Y dice El verso 17 E irá Delante De él Con el Espíritu Y poder De Elías Y vemos Claramente Que Jesús Que Jesús Es el Dios De Israel El cual Es el Dios Altísimo El Jehová Del Antiguo Testamento Por eso Nosotros Confesamos Creemos En el Padre Y ese Es el mismo Jesucristo Y por eso Vemos Que Jesús Es el Jehová Del Antiguo Testamento Como está Escrito Y por eso Nos creemos Que Jesús Es el Pai Como está Escrito En el Antiguo Testamento Y eso Corresponde A Isaías 40 Donde dice Que Juan El Bautista Le prepararía Camino A Jehová El cual Es el Dios Altísimo Que dice Isaías Que vendría A salvarnos Y eso Concorda Con Isaías 40 Donde dice Que Juan Vería Y prepararía El camino A Jehová El cual Como fue La última parte Que no se escucha Jehová El cual Juan Venría Preparando El camino A ese Jehová El cual Vendría A salvarnos A Jehová El cual Juan Vería Preparando El camino El cual Vería Nos salvar Ahora Miremos Literalmente En la boca De Jesús Cuando Él Dice Que es Él es Padre Ahora Vejamos Como Literalmente En la boca De Jesús Él dice Que Él Es El Pai Recordemos Que Jehová Es el Padre Y Él es El que Vendría El mismo Que se Manifestó A Israel Lembremos Que Jehová Es el Pai Aquel Que Viría Aquel Que se Manifestaría A Israel Leamos Leamos Aclaro Jehová Es el Que vendría A salvarnos El Padre Leamos Lucas Capítulo 13 Verso 22 Capítulo 13 Verso 22 En adiante Lucas Dice Pasaba Jesús Por ciudades Y aldeas Enseñando Y encaminándose A Jerusalén Y alguien Le dijo Y alguien Le dijo Señor Son pocos Los que Se salvan Y Él Le dijo Señor Son pocos Los que Se salvan Y Él Le dijo Esforzaos A entrar Por la Puerta Angosta Porque Os digo Que muchos Procurarán Entrar Y No Poderán Después De que El Padre De Familia Se haya Levantado Y Cerrado La Puerta Y Estando Fuera Empecéis A llamar A la Puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Él Respondiendo Dirá No Sé De Onde Sois Después Que O Pai De Familia Se Levantado Y Fechada A Puerta Então Estando Fora Empecéis A Chamar A Puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Y Él Responderá Y Dirá No Sé De Onde Sois Miremos Quien Es Este Padre Miremos Quien Es Este Padre De Quien Está Hablando Jesús Vejamos Quien Es Pai De Quien Está Falando Aquí Entonces Comenzareis A Decir Delante De Temos Comido Y Bebido Y En Nuestras Plazas Enseñaste Padre Que Se Manifestaría Para Venir A Salvarnos Vejamos Que Jesús Aclara Que Él Es Pai De Esta Gera De Esta Dispensación Porque Él Declara Que Él Viria Y Nos salvar Ahora Por eso Nosotros No Negamos Al Padre Confirmamos Que Hay Un Solo Dios En Cual Es El Padre Que Él Dijo Que Se Manifestaría Para Venir A Salvarnos ¿No me Escuchó? Hermano Se Quedó No Se Quedó Colgado Bueno Confirmamos Que Nosotros No Negamos Al Padre Confirmamos Que No Negamos Su Padre Sino Que Confirmamos Lo Que Dice La Escritura Que Hay Un Solo Dios El Cual Es El Padre Confirmamos Que Diz As Escrituras Que Hay Un Solo Dios El Padre Y Ese Dios Fue El Mimo Que Dijo Que Vendría A Salvarnos Entonces Confirmamos En Escritura Que Jesucristo Es Dios El Dios Del Antiguo Testamento El Jehová El Padre Entonces Vemos Que Jesucristo Es O Pai Del Antiguo Testamento Entonces Confirmamos Que Jesucristo Es O Pai Del Antiguo Testamento Ahora Vamos a Mirar Que La Biblia Nos Habla De Un Hijo Pero No Dice Que Es Un Hijo Eterno Ni Un Dios Hijo Sino Dios Dios Que Se Manifestaría En Persona Para Salvar Nos Sino Que Es Dios Mismo Que Se Manifestaría En Persona Para Nos Salvar Isaías Capítulo 35 Verso 2 Verso 4 Isaías Capítulo 35 Verso 2 Verso 4 Para Apunten Aquí Las Biblias Para Que La Tengan Presente La Biblia Torres Amaz Y La Biblia Versión Española La Palabra Versión Española Torres Amaz Para Que Lo Apunten Para Que Averigüen Para Que Investiguen Ok Para Comparar Você Pude Ver Las Biblias Torres Amaz Torres Amaz Y Biblia La Palabra Versión Española Es A Palabra Versión Española Dice Dice Isaías 35 2 4 Dice Isaías Verso 2 4 Leamos Vamos Para Para Frasear Dice Ellos Verán La Glória De Jehová La Hermosura Del Dios Nuestro Y Dice Eles Verán Jehová A Formosura Do Nosso Dios Dice Los De Coração Apocado Esforzado No Tem Mais Dice A Os De Coração Apocados Esforzado E Not Tem Mais E Aqui Vosso Dios Viene Com Retribución Com Pago Dice Que Vosso Deus Vem Com Retribución Ele Vem Com Pago Dios Mismo Vendrá E O Salvará Em Persona Vemos Que Dios Según Isaías 40 Verso 5 Se Manifestaria Vemos Que Cual Fue El Libro Que Se Cortou Vemos Que Dios Mismo Dice Isaías 40 Que El Mismo Vendría Pero Vendría Manifestado Vemos Que O Mismo Deus Dice Que Ele Viria Manifestado Donde Dice Vos Que Claman El Desierto Prepará Camino A Jehová Endereza Calzada En La Soledad Nuestro Dios Verso 3 Isaías 40 Isaías 40 Versículo 3 Dice Vos Do Que Claman No Deserto Prepará Camino A O Senhor Nosso Deus Endereza As Calzada A Nosso Deus Mira Lo Que Dice El Verso 5 Y Se Manifestará La Glória De Jehová Y Toda Carne Juntamente La Verá Y O Verso 5 Veja o que Diz Verso 9 La última parte Diz a la ciudad de Judá Vean Aqui al Dios Vuestro Ovea Que Al Dios Vuestro Verso 9 Diz Na Última Parte Veja Que O Perdón Aquí Anunciar Agora Jerusalén Levantar Notemais De A Cidade De Judá Veja Que O Deus Vos Virá Jehová El Señor Vendrá Con Poder Y Su Brazo Señor Hará Y Aquí Que Su Recompensa Viene Con Él Y Su Paga Adelante De Su Rostro Es Que Jehová O Señor Virá Con Poder Y Su Brazo Sin Señor Hará Y Aquí Sua Recompensa Vem Con Él Mire Lo Que Dice Jehová Sería Manifestado Como Sería Manifestado Pues Viniendo El cual Juan Venía Preparando El Camino Pero Mire Lo Que Dice El Verso El Capítulo 60 Verso 1 Y 2 Biblia Reina Valera 1997 Para Que Lo Perdón Reina Valera Versión Antigua La De 1602 Esto Le Queda Como Para Que Lo Averigüen No Versión Antigua Vemos Que Deus Diz Que Ele Mismo Viria E Se Manifestaria Agora Vejamos Isaías Capítulo 60 Verso 2 Na Biblia Reina Valera Versão Antiga Que Eu Creo Que Aqui No Latino Pero Les Queda Para Que Investiga Hermano Es Que De Esto Se Trata De Escudrinhar As Escrituras Mesmo Que Vocês Não Tenham Essa Biblia Reina Valera Aqui No Brasil Você Pode Escudrinhar E Procurar Na Internet Essa Versão É Para Isso Para Não Estudar A Palavra De Deus Vejamos O que Diz Na Versão Reina Valera Versão Antiga Capítulo 60 Versículo 1 e 2 Diz Levanta Resplandece Porque Há Vindo A Tua Luz A Tua Lumbre E A Glória De Jeová Há Nascido Sobre Ti Verso 2 Porque Aqui Que Tinellas Cobrirão A Tierra Verso 2 Porque Eis Que Trevas Cobrirão A Terra E Oscurriar As Naciones E Oscurriar As Nações Mas Sobre Ti Nascerá Jeová Mas Sobre Ti Nascerá Jeová E Sobre Ti Será Vista Su Glória E Sobre Ti Será Vista Su Glória Verso 16 La última Parte Nacería Jeová Para Que Veamos Verso 16 La última Parte Vamos Para Que Nacería Jeová Verso 16 Si La última Parte Vamos A Leerla Para Ver Para Que Vendría Jeová Verso 16 Vamos Leer La última Parte Para Ver Para Que Viría Jeová Dice Y Conocerás Que Yo Jeová Y Dice Y Conoceréis Que Yo Teo Señor Soy El Salvador Tuyo Y Redentor Tuyo El Fuerte De Jacob Soy O Teo Salvador Y Teo Redentor O Fuerte De Jacob Podemos Que Jeová Vendría A Salvarnos Pero Como Lo Haría Naciendo Y Lo Que Nace Es Un Hijo Então Vemos Que Jeová Mesmo Viria Mas Como Viria Nascendo E O Que Nasce É Filho Amém E por Isso Isaías 9 6 Dice Porque Porque Nino Nos Nascido Porque Un Filho Nos Têm Nascido Un Hijo Nos Es Dado Perdão Porque Un Menino Nos Têm Nascido Un Filho Nos É Dado Y El Principado Sobre Su Hombro Y El Principado Sobre Su Hombro Y Se Llamará Su Nombre Y Chamará Chamar Perdón Y Chamará O Se Nome Admirable Admirável Consejero Consejero Dios Fuerte Deus Forte Padre Eterno Pai Eterno Entonces Cuando Hablamos Del Hijo No Estamos Hablando De Un Dios Hijo Ni De Una Segunda Persona De La Trinidad Entonces Cuando Nos Falamos De Un Filho No Estamos Falando De Un Deus Filho Ni De Deus De Uma Trinidad Si No Que Estamos Hablando De La Manifestación Del Único Dios Como Hombre Para Venir A Salvar Mas Si Estamos Falando Da Manifestação De Um Único Deus Como Homem Para Nos V Salvar Por Eso Los Unicidarios No Negamos Al Padre Y Al Hijo Porque El Padre Es El Mismo Hijo El Siervo Y Eso Lo Dice Isaias 43 10 Donde Dice Reina Valera 1997 También Para Que Lo Tengan Allí Pendiente Investigue La Biblia Reina Valera 1997 Para Que Vocês Anoten Un Nome Dessa Biblia Para Teren Presente Dice Vosotros Sois Mis Testigos Dice Jehová Y Dice Vosotros Somos Minhas Testimonias Dice Jehová Y Mi Siervo Ese Es Es El Hijo Y O Meu Servo Es O Filho Que Yo Escolhi Que Yo Escolhi Pero Es Para Que Me Conozcáis Para Que Me Conhecáis Creáis Entendáis Que Yo Soy Él Dice La Reina Valera 1997 Yo Soy Él Que Yo Soy Él Dice La Reina Valera 1997 Antes de mí No Fue Formado Dios Antes de mí No No Fue Formado Deus Ni Será Después De Mí Ni Será Depois De Mí Yo Yo Jehová Yo Jehová Y Además De Mí Y Além De Mí No Hay Quien Salve No Ten Quien Salve Entonces Los Unicitarios No Negamos Al Padre Ni Al Hijo Confirmamos Por La Escritura Que El Padre Y Hijo Es El Mismo Y Único Dios Que Se Manifestó Para Venir A Salvarnos El Mismo Y Único Dios Dios Manifestado En Carne Pues Queda Claro Que Los Unicitarios No Negamos Al Padre Y Hijo Lo Confirmamos Ahora La Biblia Nos Dice Que Dios Es Espíritu Ahora A Biblia Nos Diz Que Dios Es Espíritu Y Es Espíritu Es El Mimo Jehová Amén Salmo 139 Vamos a Leerlo Salmo 139 Leamos Leamos Tu me has examinado Y conocido Oh Jehová Tu Tens Me Examinado Y Conhecido Tu Has Conhecido Me Sentar Y Me Levantar Has Escudrinhado Mi Andar Y Mi Reposo Ten Escudrinhado Eh O Meu Levantar Y O Meu Reposo Y Todos Mis Caminos Te Son Conhecidos Y Todos Os Me Caminos Son Conhecidos De Si Pues Aún Está La Palabra En Mi Lengua Pois Ainda Não Está A Palabra Na Minha Língua E Aqui Tu Oh Jehová Tu La Sabes Toda E Es Que Tu Es Que Aqui Jehová Tu A Conheces Toda Detrás E Delante Me Rodeaste E Sobre Mim Pusiste Tu Mano Detrás E Diante Me Rodeaste E Sobre Mim Pusiste A Tua Mão Tal Conocimiento Demasiado Maravilloso Para Mim Alto Es No Lo Puedo Comprender Amém Tal Conhecimento Es Demais Para Mim Maravilloso Para Mim Alto Es Y No O Posso Compreender Surraya Este Verso Por Favor El Verso Siete Adonde Me Iré De Tu Espíritu Amém Marque Este Verso Por Favor O Verso Sete Aonde Eu Fugiré Do Teu Espíritu Y Donde Eu Iré De Tu Presencia E Ese Ese Dios Es Uno Y Único Es Espíritu Por Eso A Bíblia Diz Deus Ese Deus Único Invisível Ahora Lo Maravilloso Viene Aqui Agora O Maravilloso Vem Aqui Que La Bíblia Declara Que Jesús Es El Espíritu Que A Bíblia Declara Que Jesús Es O Espíritu Eso Lo Dice Pablo En Su Segunda Carta A Los Corintios Capítulo 3 Verso 17 Eso O Diz Pablo Na Su Segunda Carta A Os Corintios Verso Capítulo 3 Verso 17 Donde Dice Nos Donde Dice Onde Dice O Senhor Es El Espíritu O Senhor É O Espíritu O O O Espíritu Olhe 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 O Que Dice O Senhor É O Espíritu E Quien É O Para Pablo E Quien É O Senhor Para Pablo Un Capítulo Más Adelante Capítulo 4 Verso 5 Ahí Nos Responde Porque Porque Nos Predicamos A Nosotros Mismos Porque No A Jesus Como Amén Amén Que So Un Espíritu Y Pablo también nos dice esto recordemos que el Señor Jesús le dice en Juan capítulo 14 verso 6 a sus discípulos lembremos que Juan dice al Señor capítulo 14 versículo 6 a sus discípulos Jesús dice a sus discípulos yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida y en la primera carta de Juan en el capítulo 5 verso 6 y en la primera carta de Juan capítulo 5 verso 6 capítulo 5 verso 6 Juan dice allí en el capítulo 5 verso 6 Juan dice porque el Espíritu es la verdad porque el Espíritu es la verdad y el Señor Jesús firma en sus siete cartas a las iglesias de Apocalipsis y el Señor Jesús firma en las siete cartas en las iglesias de Apocalipsis quien tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias que quien te ha oído ousa lo que el Espíritu dice a las iglesias Amén Conclusión 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 Nosotros los unicitarios nos los unicistas confesamos confesamos al Padre al Padre al Padre al Hijo al Filho y al Espíritu Santo y al Espíritu en un solo nombre pero en un solo nombre Jesucristo Jesucristo Amén Trinitarios niegan las Escrituras al decir que Padre Hijo y Espíritu Santo son tres personas al decir que Pai Filho y Espíritu Santo son tres personas pero no hemos visto por las Escrituras que Dios se manifestó como Padre porque es el Creador que Dios se manifestó como Padre porque Él es el Creador que Él mismo se manifestaría para venir a salvarnos siendo visto que Él mismo se manifestaría para nosotros salvar siendo Él visto es decir Él vendría en persona es decir Él vendría en persona haciéndose hombre haciéndose hijo Dios fue manifestado en carne y ese único Dios es Espíritu y ese único Dios es Espíritu y Jesucristo dice la Escritura es el Espíritu y Jesucristo dice en la Escritura que Él es Espíritu entonces nosotros confesamos lo que dice la Escritura el mundo romano católico trinitario habla lo que dice el Catecismo católico no lo que dice la Biblia entonces nosotros hablamos lo que dice la Escritura ahora los romanos los católicos los trinitarianos no dicen lo que está en las Escrituras porque si les preguntamos donde dice la Biblia un Dios en tres personas nos preguntamos aonde dice la Biblia un Dios en tres personas no pueden dar el texto ellos no pueden dar un texto pero si lo podemos encontrar en el numeral 253 del Catecismo católico mas nosotros podemos encontrar esos tres en el numeral ¿cuál es el número hermano? que no se escucha bien 253 253 ajá en el numeral 253 12 del Catecismo allí podemos encontrar un Dios en tres personas allí nosotros podemos encontrar un Dios en tres personas allí mismo podemos encontrar donde dice el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y allí también en este Catecismo podemos encontrar donde dice que el Pai es Dios el Filho es Dios y el Espíritu Santo es Dios pero que no son tres Dios sino un solo Dios pero que no son tres Dios sino un solo Dios eso es una total mentira eso es antibíblico extra bíblico una mentira eso es una total mentira eso es antibíblico es extra bíblico una completa mentira ahora ahí está la respuesta a la pregunta ahora esa es la conclusión de la pregunta ya terminamos con esta pregunta hermano